La segunda ponencia de intervenir es González Boix, que es periodista de internacional en televisión española, investigadora, consultora y formadora en comunicación, TIP y género. En 1997 crea el portal Mujeres en Red, que actualmente aglutina a más de 5.000 mujeres y grupos en España, Europa y América Latina. Además, colabora en el mantenimiento y dinamización de otros espacios en la red, como Aula Intercultural o la plataforma digital Educación en Valores. Ya que ahora ha comentado un poco su currículo, me apuntaba dos conceptos clave, si los cuales no se entiende a Montserrat, que es software libre y feminismo. Buenas tardes, quería agradecer la invitación a las amigas y a los amigos de Almería y a la licenciada de las que han hecho estar aquí en Carga de las Pilas. Y después de empezar a escuchar las intervenciones, ya sé por qué estoy aquí, porque hasta ahora no lo tenía claro. Pero en todo caso, a mí me gusta dar pinceladas de cosas que pienso que pueden ser útiles para la reflexión y el debate. Y lo primero que se me ha ocurrido, que puede ser fundamental, y no solamente para hablar de blogs con perspectiva de género, sino de manera transversal para todo lo que estamos haciendo, es el tema del lenguaje. Resulta fundamental cuando estamos pensando en blogs educativos o cuando estamos pensando en comunicación o cuando estamos pensando en cualquier cosa. Tener en cuenta que el lenguaje marca mucho. Estamos usando desgraciadamente el masculino. Y ya hemos superado aquello de que lo masculino es universal, ya no es. Y entonces resulta fundamental en los trabajos y en todo lo que hagamos pensar en romper un poco esas estructuras que nos vienen dadas y en reivindicar aquello de lo que no se nombra no existe y que es muy importante visualizar lo masculino y lo femenino. Así que yo sé que habitualmente no se hace con mala intención, no se hace con ganas de excluir. Pero sí que es importante que empecemos a replantearnos y los esquemas con los que estamos trabajando no sirven, no te necesitamos otros. Y está claro que en el tema del lenguaje necesitamos otros. Así que yo pido a nuestras compañeras y compañeros que dicen cosas tan interesantes que usemos si lenguaje no existe para contarla. Porque de esa manera se da fundamental el incluirlo, ¿no? Porque claro, me tocaba hablar de blogs con perspectiva de género. Pero en realidad sería hablar de blogs con sentido común y dirigidos a toda la gente. Porque ¿qué pasa con los blogs que solamente se manejan en masculino y cuyos referentes son solo masculinos? Pues que no son nuestros blogs, no son nuestros blogs inclusivos para todos y todas. Y por tanto habrá que ver cómo los cambiamos. El lenguaje es fundamental. Yo creo que no sé si merece la pena hablar de ello. Hay muchas cosas escritas. Yo como periodista lo tengo súper claro. Yo intento arreglarlo habitualmente. Me acuerdo hace poco que uno de mis jefes, que ya no es jefe, me decía... Estaba yo haciendo un trabajo para la... No sé si era sobre Guatemala o sobre... Todo ya era de Guatemala. Y yo puse el pueblo birmano, el pueblo de Birmania, el pueblo birmano tal cosa, ¿no? Y entonces él me dijo, me corrigió, me dijo, los birmanos. Y yo le dije, no, va a ser que no. Serán los birmanos y las birmanas. Y como que resulta más largo. Así que lo dejamos en el pueblo birmano. Y él me contestó, bueno, pues es que a mí no me parece muy bien. Y yo le contesté, pues es que a mí no me importa cómo te parezca. Porque estamos trabajando en Televisión Española y existe ya una ley de igualdad. Existe una ley integral contra la violencia de género. Tenemos un montón de documentación de nuestros institutos de la mujer. Somos un organismo público y tenemos que empezar a utilizar los conceptos que son los adecuados. Así que fue un placer ese momento. Entonces ya no estamos, lo siento, en el momento de pedir buen rollito y sensibilidad. Sino que estamos en un momento incluso de exigir en muchos espacios. Y es fundamental que tengamos en cuenta aquello de qué lenguaje es muy importante. Entonces yo estoy cansada de conectarme como usuario, porque soy una usuaria. Y entonces seguramente podríamos buscar otras palabras que fueran más inclusivas. Es cuestión de inventarnos cosas. Porque ya que se están inventando cosas de otras maneras y con otros temas, pues también podemos inventar cosas que nos permitan, palabras que nos permitan ser más inclusivos. O sentirnos más incluidas. Dicho esto, en realidad yo quería empezar a hablar sobre comunicación. Es decir, porque todo esto tiene sentido si tenemos claro lo que estamos haciendo y lo que queremos. Y para mí, los blogs, yo entiendo que vosotros y vosotras os planteéis la parte educativa de los blogs, realmente les interesan los blogs desde la parte de comunicación. Desde las posibilidades que dan a cualquier persona que los maneja de tener voz, de tener voz en un espacio público, de poder contar lo que piensan, de poder señalar aquello que le parece interesante y lo que no le parece interesante, de poder opinar en este mundo en el que estamos. Y ya que si le diéramos una vuelta más y pensáramos desde la perspectiva de educación, me gustaría, por ejemplo, que se trabajara bastante más en que cada alumna y cada alumna tuviera su propio blog. Lo estaba comentando a la hora de la comida con algunos compañeros de los que compartíamos el momento. Me ha comentado que algunos que existían de experiencias de algunos entre vosotros y vosotras. A mí me parece fundamental que enseñemos o que ayudemos a que los ciudadanos y las ciudadanas del presente y del futuro se acostumbren a utilizar herramientas para ser, para estar, para opinar, para ejercer la ciudadanía. Y creo que los blogs, aparte del concepto utilitarista para enseñar en el aula, para manejarnos aquello, para que se aprenda tal materia o tal materia, pueden tener como fondo una gran posibilidad de mostrar a cada persona que lo que dice, lo que piensa y lo que es capaz de escribir es importante, que puede ayudarles a compartir con el resto de compañeros y compañeras y que de alguna manera les está formando para que tengan una posición activa en esta sociedad desde el concepto de la comunicación. Y cuando esté hablando de comunicación, no esté hablando del rollo que nos pega en los grandes medios de comunicación. Afortunadamente las nuevas tecnologías rompen con esa dinámica, las nuevas tecnologías ya no tan nuevas demuestran que los grandes medios de comunicación no tienen el monopolio, rompen con esa voz y el monocorde siempre nos cuenta más o menos lo mismo y dan la posibilidad a mucha gente, a muchos grupos, a muchas personas para trasladar sus ideas. Creo que sería especialmente interesante pensar en la utilización de ese blog para fomentar la autonomía personal del alumnado. Quizás también deberíamos hablar de la autonomía personal del profesorado. Es decir, a ver cuántos de vosotras y vosotras tiene un blog, no para utilizarlo en clase con la asignatura, sino a nivel personal. ¿Me puede decir que se le va a dar la mano? Bueno, bastante buen promedio, está muy bien, pero eso significa que todos y todas las demás tenéis una asignatura pendiente en el ejercicio. Quizás hay que empezar a diferenciar, me parece muy importante que empecemos a diferenciar lo que son las herramientas que podemos utilizar en el aula y cómo las podemos utilizar. Y nuestras propias herramientas que, digamos, tenemos en nuestra mano y con las que nos podemos manejar para ejercer nuestros propios derechos, también como profesores y profesoras. Entonces, de alguna manera, yo creo que habría que empezar a situar las cosas en cada uno de los niveles, ¿no? Por eso, y como yo creo que ya Elena me va a decir que ya... Cinco minutos, muy fantástico esto es. Esto da mucho juego todavía. Recordemos, entonces mi propuesta es, primero, cuando pensemos en las nuevas tecnologías y cuando pensemos en los blogs, pensemos en todas las posibilidades de comunicación que todo eso implica. Para nosotros y nosotras, para nuestra escuela, para nuestra aula, para interrelacionarnos, para entre profesores, generar redes y todo el fenómeno de comunicación que tiene que ver con una de las cosas que trabajamos en el aula, que es la educación en valores, que tiene que ver con nuestra historia cotidiana de ciudadanía. Después, o previamente, sin duda, construyarlo, porque construyamos, no lo podemos hacer con un sesgo sexista. Con lo cual, tenemos que cuidar el lenguaje, el simbolismo, las imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece fundamental, aquí mi parte de Scott, pero es ineludible el tema de que utilicemos las tecnologías de una manera ética y sostenible. Y esa manera ética y sostenible no puede ser otra cosa que utilizar, sobre todo software libre y, por supuesto, manejarnos en el conocimiento libre. Es decir, todo el mundo, todos y todas, tienen derecho, desde empezar a tener una adecuada banda ancha para ponerse conectar, sería una de las reivindicaciones básicas en nuestra sociedad de la información, hasta poder acceder a todos los contenidos al margen de que viva en un pueblo o en otro, en una comunidad autónoma u otra, en un lugar del planeta u otro, y al margen de que tenga dinero o no lo tenga. Otra cosa son los procesos de evaluación. Efectivamente, pues, no sé, las plataformas como Moodle o tal, nos ayudan a saber cuánto tiempo ha estado conectado el alumno a la alumna, cuánto, el trabajo que hace, esa es otra historia. Pero, desde luego, el acceso al conocimiento tendría que ser una apuesta generalizada. Estamos hablando de web 2.0 y web 3.0, no sé cuántos puntos celos y tal. Yo me apunto, ya lo dije, hace unos meses, estaba en Málaga, precisamente en el foro, en el encuentro internacional, que es un par libre que hacen anualmente entre Extremadura y Altalucía, y yo planteaba mis dudas sobre las herramientas 2.0 y todos los peligros, los del control de contenidos, etc. Y entonces hubo unos compañeros de Aija Club de Madrid que me dijeron, Morset, la pregunta que tú estás planteando ya está planteada en la red y hay mucha gente que está trabajando en ella, y quería trasladarosla a vosotras para que os subéis. Y es el hecho de que, bueno, web.0, 2.0, yo me sumo a la web libre y punto. Es decir, cada vez hay más gente que está trabajando, por supuesto no utilizar las herramientas que tenemos gratuitas, todo lo que tenemos en mano sería tonto no saberlo usar, y no usarlo en lo que nos convenga. Pero no perder la reflexión de que estamos, por ejemplo, en manos de quien estamos colocando los contenidos, siempre tener copias de seguridad, lo digo por experiencia, no tengo tiempo de contaros anécdotas, pero tendría varias. ¿Dónde estamos colocando nuestros vídeos, nuestros audios, nuestros...? Está muy interesante utilizar los recursos públicos, pero al mismo tiempo siendo muy conscientes de que cada vez la tendencia es que algunas corporaciones mediáticas, también en Internet, están acaparando contenidos. Y entonces es bueno que nos manejemos en esa reflexión también, por un lado, soltar y liberar todo lo que podamos. Por otro lado, ojo con las plataformas que estamos usando, porque pueden llevarnos a un callejón sin salida. No quiero atemorizar a nadie, no quiero que nadie se plantee las reservas de utilizarlas. Yo creo que hay que estirar por todas y utilizarlo todo. Pero al mismo tiempo, ya que estamos con personas que estáis dándole vueltas a cómo usarlo, no podemos perder esa línea de reflexión. Y además, seguro que Luis puede tirar delido ahí, porque es una de las personas a las que está dando vueltas precisamente a nuevas plataformas, a espacios más adecuados. Está muy bien Google, está muy bien, yo lo enseño, y el blog, y todas estas historias gratuitas. Pero al mismo tiempo, tenemos que saber cuál es nuestra estrategia y cómo cada uno y cada una de nosotras queremos estar en la red y queremos usarla, tanto desde lo personal como desde lo profesional y desde lo colectivo. Entonces, bueno, no tengo respuestas, pero en todo caso es fundamental dejar algunas preguntas a la Irene. Muchas gracias. Y el blog no se exista. Gracias.